Se me ha caído el alma, el alma al acné Ahora sé muy bien, muy bien porque se ha caído el alma, el alma al acné Ahora sé muy bien porque no voy a estar tan topando mi alma al acné Pero casi todos creo que estoy de bajón No quiero verme hoy y dígame el alma al corazón Si correr sin andar, si correr de la patada Me he pillado por dos huevos y no puedo controlarla ¡No! 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 Se me ha caído el alma a los pies Hay muchas cosas que no puedo entender Yo sigo así pero no estoy bien Voy a levantarme en sus ojos de pie Se me ha caído el alma a los pies Se me ha caído el alma a los pies El alma ... A los pies, deja caírte el alma, los pies, deja caírte el alma, los pies, el alma, el alma, el alma, el alma A los pies